Muy buenas compadritos chiquitas Una vez más amigo, compañero y carnalito Cactus Jack en otro que hicimos Capítulo, episodio Directo, ah no, verdad en ese episodio En otro que hicimos capítulos De nada menos que el queridísimo Mobile Legends, como siempre primero que nada Dar las gracias a que se encuentren de acá lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola O cualquier cachivache tecnológico Carnalitos chiquitas Muchísimas gracias por estar conmigo Esperando que se lo pasen muy bien, se diviertan Goz, encuentren conmigo este bonito Y maravilloso mundo que son Los videojuegos, estaremos por aquí echándole ganitas Todas las ganas del mundo Mundoso mundial y buscando Ah no le pude quitar la segunda Me hubiese gustado habersela volado De una vez, pero no, no fue el caso Veo por acá Mando un ataque, voy 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 Llegando, voy llegando, como voy llegando Veo vagabundo Allí va yo compadre, allí va yo Allí va yo compadrito, allí va yo Nuestra tierrecita Fíjate que ha estado ocupando mucho a este héroe No se pudo lo necesario Hubiera estado bien Hubiera estado bien Pensé que me iba a seguir pegando Pero no Hijo de Se coló Un aliado ha sido asesinado Que nos cayó de sorpresa ese valedor Lastimosamente No pude Vamos a buscar rota De todas maneras Vamos a ir con un poquito de pérdida Pero ahorita no recuperan Tranquil papito Tranquil y voy por allá Esmeralda subiendo de nivel Va a pegar chido Entonces Buena Que me pegue Que me pegue Pero que no me deje Ok ya tenemos el ulti Cuando dos tanques se pelean Es como si Pues dale No pues ya pa que Caramba compadre Bueno Al menos se llevo Y ahí quedo Al cabo que quería Quería presumirles Como con Veldrick Me ha ido mal Bastante Bastante mal diría yo Dios santo de mi vida Esto está pintando horrible La cosa está muy fea Buscar Extender partido Y defensa Bien Vamos Voy a intentar apoyar a Mosco Porque me le están cayendo Todos ahí Dios santo de mi vida Esto se está poniendo horroroso Pero feo Dios mío 99% de fe Carnal 99% de fe A ver que sale Estamos jugando Que Tyrus Que es un amigo Ahí Creo que no es un suscriptor Es amigo Pero Pues a ver que sale Es que te digo Que te tiran De todos lados Carnal Ahora sí Hijo de su Hijo de mames Pero si me quedo callado Es que estoy pensando Qué hacer Cómo ajustar Qué meter Estoy pensando Estoy pensando Te lo juro Que estoy pensando Qué se puede hacer Carnal Qué se puede hacer Está pintando Está pintando Está pintando hacer una partida Que la podemos ganar Pero si se extiende Es que no sé Es que no sé Ni qué ponerme Porque ya están Rotos O sea Ya tienen Un chingo De energía Ya tienen Este nivel Van Van tres tortugas Carnal ¿Sabes qué llamamos nosotros? A ver Ahí te va Siete mil abajo De oro Carnal Cómete esa Se ha sido asesinado Es que te lo juro No sé De esas partidas Que se han de decir No sé Si somos bots Son muy buenos O qué pedo No sé ¿No? ¿Karma? ¿Karma? se dañó masivo wey, dios santo de mi vida pues va, va 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 hijo de mi vida, es que no se wey, ya ya ya, si caemos caemos como los vengadares diosito de mi vida, dame consuelo que pega horrible, hasta para atrás, para atrás, para atrás no wey, no wey, ja, si me quedo callad porque estoy super nerviosisimo con este pedo wey Es un nivel 12 wey, tenemos que extender partida No te regales, no 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 se wey se regalo wey Espérate, espérate, es que esmeralda se regalo bien feo carnal Ok, ok, ok Vamos a ponernos corta curita Para el Mino y el otro vato Venga, 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 vamos Te digo, es que lo único que queda carnal ahorita es extender O sea Me la estoy jugando mucho, me la estoy jugando mucho, ahorita le perjudicaría mucho al equipo si muero Karma Uff, hasta me dan ganas de ponerme yelmo para poder este, literal apoyar No Se echó para atrás Tanteame, tanteame, no ahí puedo, mira El que tiene que ganar la partida eres tú carnal, no yo Al final de cuentas, yo extiendo partida y ahorita extendiendo partida, mira, empezamos a meter daños Empezamos a armarnos unas bols chingonas Entonces por mi no hay tema, wey Se hizo que me tiró el ulti este... mi compadre y no, wey no alcanzamos No, 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 no se regalen, no se regalen, no se regalen O sea, es lo que te digo, pues... Extenderla, wey, extenderla, extenderla Vamos a extender partida, pues a cargar misel Y extenderla, wey, o sea, no hay pedo, no hay pedo Vamos a echarnos ahorita en torre Y, y dale y aguantar, wey, lo que se pueda 11-31 es una partida muy complicada, muy difícil Pero pues, a darle carnal Déjalos, 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 que sean los que vengan Uy, no se ni que ponerme Quiero ponerme corta cura para el otro valedor Pero también a tiempo quiero ponerme este... Eh... algo para aguantarle a esta... Lesslie Espera, ya vi que quiere hacer este Tyrus Quiere, quiere que lo distraigamos Sí, distróylo, 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 ya te entendí, ya te entendí Estoy intentando aguantar lo que pueda carnal Necesito refuerzos Necesito refuerzos Necesito refuerzos Bien, bien hecho por Haya Es que es lo que te digo, al final de cuentas Nosotros no tenemos tema, wey Nosotros si se extiende la partida Pues por nosotros no hay tema, wey No manches, ni porque me puse defensa mágica, wey, o sea Retirada Resinato doble enemigo Retirado triple enemigo Inshigoto danza Retirada Retirada Un aliado ha sido asesinado Un equipo destruyó una torre En un grupo Retirado Retirado Retirada Retirada Dios santo Ufff, ya tenía mucho que no, me metí en una madriza tan deliciosa, wey Esta temporada me ha ido bastante mal Sobre todo con Bellric, que lo quiero Farmear para ver si me puedo lograr meter algún top o algo, wey No ha sido el caso ahora Ufff Dios mío Pues bueno, ni modo, así es esto Ah, compadrito Que te puedo decir, pues aguantar, aguantar Canales Muchas gracias por haber estado conmigo Like si gustó Dislike si no gustó Compartan el video, por favor Que se me vea muchísimo Tenía muchísimo daño Ya esta valedora Pero si me en un nivel 12 Control 15 Pues no, ya Estaba complicada En fin Like si gusta, dislike si no gusta Compartan el video Y nos vemos en otro episodio Hasta el siguiente video Bye bye